42 personas, entre ellos representantes de comunidades indígenas, afrocolombianas, gremios productivos, además de delegados del ICA, Corpo ICA e INCODER y representantes de la gobernación, estuvieron presididos por el gobernador Raúl Delgado y presentes en la reunión del comité para definir la metodología de presentación de proyectos para la vigencia 2015. Ha surgido un tema de discusión en el mejor de los términos para revisar muy bien la metodología con la que se presentarían los proyectos para COMPES 3811, vigencia 2015. Y ya los proyectos del 2014 no hay discusión, ya están en subsanaciones, aspiramos que en estos días iniciemos ya la ejecución, nos ha ido muy bien, estamos un poco preocupados porque para esta vigencia se ha dicho que va a haber un recorte presupuestal, por tanto estamos siendo muy cautelosos en tema de techos presupuestales, se han puesto sobre la mesa las 16 cadenas productivas con sus proyectos que ya se han apoyado desde, se ha hecho un pequeño balance de la inversión del departamento y de otras entidades por cadena productiva y ese es un referente para hacer un análisis un poco más profundo, detallado de la inversión que se aprobaría para esta vigencia 2015. Para hacer un análisis profundo y detallado de este consolidado se requiere un censo agropecuario que permitirá saber qué está pasando en cada cadena productiva en Nariño, insumo que no ha sido actualizado por el DANE desde hace varios años. Este es un tema todavía de análisis, el señor gobernador está presidiendo la reunión con toda la altura, de forma incluyente, solicitando que se haga de forma participativa con todas las comunidades para que no se nos vaya a quedar por fuera ninguno de los eslabones, que no se nos queden los productores, que no se nos vayan a quedar los transformadores, tampoco los comercializadores y tampoco los trabajadores, que sean totalmente incluyentes los proyectos que se vayan a presentar. La disminución de recursos hace temer a las asociaciones productivas y a la gobernación y se pretende que los proyectos aprobados impacten significativamente a los productores para el futuro.